Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy seguimos con el curso de excel 2016 desde cero en la lección 17 bien hoy vamos a ver una nueva función esta nueva función se llama buscar v y es muy útil cuando yo tengo por ejemplo tablas muy grandes de datos y tengo que buscar un dato en concreto pero yo quiero que él me lo haga semiautomático que por ejemplo en una columna yo tenga por ejemplo un código y yo quiero que él me devuelva el resto de columnas una columna la tercera la cuarta columna con los datos que tienen por ejemplo asociados ese código entonces buscar v es una función muy útil para hacer esto bien vamos a hacer un ejemplo para verlo nos vamos a meter a excel y aquí tenemos los siguientes tenemos dos hojas tenemos una que se llama productos y estos son los productos por ejemplo que yo vendo tienen un código desde xz01 a xz13 nombre del artículo precio y descuentos y tengo una segunda hoja que la he llamado factura donde tengo código producto precio descuento precio con descuento unidades y total bien entonces a mí lo que me interesa es que cuando yo aquí ponga el código de la camiseta automáticamente él me rellene lo que tiene en la otra tabla sobre esa sobre ese código producto precio en este caso descuento el resto ya de cosas lo haría yo yo calcularía con descuento con una fórmula las unidades también las pondría yo y el total pues lo calcularía con otras cosas bien vamos a ver cómo haríamos es a poner aquí algunos códigos de camisetas por el proceso de xz13 xz11 xz07 y xz05 yo voy a hacer el primero como siempre y luego rellenaré hacia abajo o sea realmente sólo tengo que tener bien entonces yo quiero aquí que al el ver aquí xz13 me salga el nombre del producto bien para hacer esto lo que voy a hacer es me voy a buscar la función buscar v me voy por fx y si no la tengo por aquí pues la busco me voy a todo pincho en cualquiera le doy a la ve y busco en este caso funcionan buscar v ahí la veíamos y la marca le doy a aceptar bien entonces aquí me va a salir una serie de como pone argumentos de función que yo tengo que ir rellenando bien vamos a ir viendo me pone primeramente valor buscado cuál es el valor buscado pues normalmente siempre va a ser el que tenemos a la izquierda pero es el valor que es común en las dos tablas yo en las dos tablas tengo este valor xz13 y aquí también entonces yo vengo y lo marco marco la casilla a dos matriz buscar en le tengo que decir dónde quiero que me busque el xz13 bien entonces me voy a productos y selecciono toda la tabla así y lo voy a fijar le voy a dar al f2 para que perdón le voy a dar al f4 para que no para que eso quede fijo y no se salga digamos de esa referencia y me faltaría el indicador de columnas entonces voy a mirar otra vez aquí bueno me pasó indicador de columnas voy a mirar aquí en productos aquí me ha puesto productos pero esto lo cierro perdón lo borro de momento y lo que voy a hacer es lo siguiente que voy a contar tengo a b c y de bien la columna sería la número uno la vez sería la número dos entonces yo que hay pongo hay pongo unos y le doy a aceptar si me vengo aquí ya veo que me ha puesto camisetas de si relleno hacia abajo o camiseta 11 camiseta 7 y camiseta bien vamos a sacar ahora el precio sería similar vamos a ver fx buscar v lo cogemos de aquí de las de usadas recientemente y le digo valor buscado el mismo de antes a dos matriz buscar en la misma de antes así y le doy f4 para fijar en este caso indicador de columnas va a ser la 1 la 2 la 3 porque quiero el precio y le doy a la 3 le doy a aceptar y tiro para abajo bien descuento ahora esto lo voy a hacer de otra manera para que vean que realmente las fórmulas son iguales lo único que varía es un solo valor y ese que aquí en la primera que he sacado él me pone buscar v a 2 producto de a 1 a de 14 y columna 2 aquí me pone lo mismo pero por el columna 3 entonces en mi caso ésta será idéntica pero con columna 4 entonces que puedo hacer yo me vengo aquí selecciono toda la fórmula y la copia el control c me salgo aquí dándole a la equis y me pongo en esta casilla y le doy control v o pega y le voy a variar la columna 3 por la columna 4 y le doy a entonces ahí ya me sale el descuento bueno me sale 0,03 porque yo no lo he puesto en formato de porcentaje si tiro hacia abajo y ahora esto vengo y le digo formato porcentaje pues ya lo tengo 3,3,2,2 podemos comprobar a ver si es verdad xz13 pues sería vamos a ver aquí abajo un 3% está correcto y ya sólo nos quedaría hacer las otras fórmulas precio con descuento pues yo vendría aquí y lo sacaría igual a precio por descuento entonces ahí ya tengo lo que le tengo que descontar tiro para abajo unidades esto ya las que haya vendido por el vendido de estas dos de estas tres de esta una y de estas cuatro y aquí ahora lo que haría sería una fórmula final en la que yo vendría y le diría igual al precio menos el descuento lo voy a meter entre paréntesis para que primero me haga esta operación y ahora lo multiplico por las unidades entonces por unidades le doy al enter y tiro para abajo ahí está entonces yo ya tendría mi tabla hecha con buscar v vamos a ver una cosa más que pasa si yo por ejemplo aquí bueno si yo aquí por ejemplo vengo ahora y pongo xz06 pues no tengo problema tiro para abajo de todo y me va a salir bien ahí veo la camiseta 2 el descuento el precio con descuento o sea todo no tendría problema el problema viene si yo me equivoco y meto una vamos a suponer que yo meto como diríamos una camiseta que yo no la tengo entonces ahí podría tener un problema vamos a suponer que yo meto la xz14 bien entonces ahora digo vale tiro para abajo qué problema tiene que él me pone la camiseta 3 entonces claro eso es un problema porque yo no tengo la 14 porque me pone la 13 porque si yo no le digo nada él va a buscar la más cercana y en este caso la más cercana es la xz13 si yo quiero que eso no me suceda lo que tendría que haber hecho es lo siguiente voy a voy a borrar aquí esta parte la desde b2 para volver a hacer esta columna entonces yo lo que tendría que haber hecho es sacar el buscar v le doy a aceptar y le dio bueno valor buscado es el mismo matriz buscar en lo mismo selecciono todo toda la tabla y la fijo f4 y el indicador de columna la una vale entonces yo esta última casilla que pone ordenado no la he usado si no la uso o pongo verdadero me lo pone aquí me va a poner siempre me va a buscar la coincidencia más cercana en este caso lo que nos pasaba al poner la 14 me cogía al 3 bien entonces si yo pongo falso y le doy a aceptar en principio en las primeras no pasa nada pero en la que no existe dice n a s n a s no argumentos no argumentos entonces de esa manera él me está diciendo que estoy metiendo un valor que yo no lo tengo ahora me da igual lo que yo intenté meter aquí si no está en esa tabla tiene entonces tengo que tener cuidado y en este caso decirá pues es que esa camiseta no se me he equivocado no era el xz 14 era el xz por ejemplo 404 perdón así entonces ahí ya ven que ahí sí que me sale entonces dependiendo de cuántos valores tengamos en la tabla original si puede ser interesante el poner esta restricción con el falso para no tener esos problemas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de la lección 17 del curso de excel 2016 desde cero si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like y suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y me gustaría que también compartieran el vídeo con más personas en las redes sociales me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana